Voy a presentar a Rubén. Se trata de un niño con síndrome de Down, al que niegan el acceso a un colegio ordinario. ¿Por qué? Es que la historia de Rubén, Susana, es muy grave. Sus padres ahora no quieren que vaya a un colegio especial. Hasta ahí lo entendemos, porque las nuevas técnicas de educación van por ese camino. Sin embargo, en el colegio normal, con otros niños sin síndrome de Down, no le quieren. Jesús de la Torre, ¿por qué? Cuéntanoslo. Estás con ellos. Bueno, pues sí, realmente es una buena pregunta. ¿Por qué no quieren a Rubén en un colegio donde ha estado varios años estudiando y además con un resultado plenamente satisfactorio? Estamos con Alejandro, con Lucía y con Rubén, que estaba alucinando porque estaba viendo ahora en la tele. Pero, Alejandro, buenos días. Lo primero de todo, ¿por qué os negáis a que vaya a un colegio supuestamente especial? Pues efectivamente, nos negamos a que vaya a un colegio especial porque el derecho del menor, que es el titular del derecho, es el derecho a una educación inclusiva. Y la educación inclusiva, que es un derecho fundamental, solo y exclusivamente se da en un colegio ordinario, con los demás niños en sociedad, compartiendo. ¿Dónde ha estado Rubén durante unos cuantos años? Y perfectamente, su desarrollo ha sido perfecto, hasta que llega un momento en el que os dicen, a partir de aquí, en este colegio o no, en otro colegio. Correcto. Llegó, después de ocho años, en cuarto de primaria, llegó un profesor que desde el principio rechazó su presencia en el aula y después nos enteramos, ya se consta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, porque nos lo comentaron las madres de los compañeros de Rubén, pues que quiso tirarle por la ventana de un segundo piso, que le quiso agredir con una silla y se tuvieron que interponer los compañeros de diez años como escudos humanos para que no le agrediese y otras cuestiones que, al final, lo que pretendió el profesor, haciendo la vida imposible a nuestro hijo, es culpabilizarle de la situación, criminalizarle, hacer un informe para derivarlo a un colegio de educación especial. Nosotros nos negamos, porque ya por la experiencia personal y todos los profesionales nos aconsejan que nuestro hijo tiene el derecho y lo mejor para él es la integración en un colegio ordinario. Y como no va ni a un colegio ni al otro, ¿qué ocurre con Rubén durante estos tres años? Pues durante estos tres años nos hemos buscado un poco la alternativa, la mejor alternativa que creemos que es para él, pues actividades diversas, fuera del entorno escolar, yendo a una ludoteca, yendo a actividades con Amidao, a talleres de teatro, piscina terapéutica, un montón de actividades que, claro, es mucho tiempo que tenemos que dedicar, dinero y mucho esfuerzo, la verdad, que nos lleva a todo esto, pero lo hacemos satisfactoriamente porque es lo mejor para Rubén, que es lo que buscamos. Nos encargáis vosotros de su propia educación, ¿no? Sois los que gestionáis un poco... Supervisar perfectamente, pero ya te digo, hay muchos profesionales detrás que efectivamente... Dicen que nuestro hijo progresa adecuadamente, y es mucho mejor para él esta situación que derivarle a un centro de educación especial, que lo que va a hacer es retroceder en su aprendizaje y en su socialización. Me gustaría saber qué opina sobre esto el propio Rubén. ¿Qué dice él? ¿Quiere volver al cole? Oye, Rubén, ¿tú quieres volver a tu cole donde has estado estudiando? Sí. ¿Allí qué tal te lo pasabas? Bien. ¿Y con tus compañeros? También. ¿Les echas un poco de menos? ¿O sí que les ves, no? De vez en cuando. Mucho. ¿Jesús? Rubén está muy contento porque hoy va a ir a la piscina, que es lo que más le gusta en el mundo, como hemos podido ver en el vídeo. ¿Verdad? ¿Vas esta tarde a la piscina? Pregúntale a Jesús. Vamos a la piscina. Si lo peor son los profesores. Pregúntaselo. Oye, ¿con los profes qué tal te llevabas? Bien. Sí. ¿Te gustaba ir al cole? Me gustaba ir al cole. ¿Y había algún profesor que no te gustaba mucho? Sí, mucho. ¿Qué le gustaría ser de mayor? ¿Qué profesión? ¿Qué quieres ser de mayor, tú? Sí, amigos. Ah, que quieres estar con tus amigos, claro. Claro. Oye, vamos a hacer una cosa. Me estoy acordando a Pablo Pineda, ¿no te acuerdas? Jesús, Rubén, vamos, a sus padres, Alejandro y Lucía. Les quiero presentar un caso muy distinto y, bueno, pues, o no tanto, porque podía ser el de Rubén. Queremos conocer a Sofía en persona, ella está integradísima en su colegio. Bueno, es el ejemplo al revés, ¿eh? Sofía, bienvenida. 14 años, ¿cómo estás? Bien. Mucho gusto, Virginia, su madre. Muy encantada. Todo lo contrario de lo que le dicen en esta escuela, Rubén. Toda la vida has estimulado a tu hija, ha ido a un colegio con el resto de compañeros. ¿Con algún detalle, por ejemplo, los deberes, el tipo de libros, en qué era distinta su educación a la de la compañera de Pupitre? En principio, la educación de Sofía en el colegio ha sido totalmente normalizada. Una educación de integración, donde ha seguido el mismo temario que sus demás compañeros, adaptados, con sus adaptaciones curriculares, donde la familia y el centro hemos tenido una conexión, hemos hecho un trabajo en grupo. Tenemos una gran suerte, tenemos mi hermana Cristina, que es maestra, y es la que se dedica a adaptarle todos esos libros de sus demás compañeros. Y en principio, ella hasta hoy, estamos contentos y va al ritmo de su clase. Mírala cómo está mirando la tele a ver quién sale. Está viendo el reportaje que le hemos hecho en el colegio. O sea, no podemos ver ese reportaje, compañeros, es que vamos muy pillados de tiempo, pero a mí me gustaría de verdad ver cómo se integra Sofía con sus compañeros, cómo la quieren y las ganas que tiene además de que siga ahí. Claro que vamos a ver. Las clases en este colegio de Colmenar Viejo empiezan un día más para Sofía, una adolescente de 15 años con síndrome de Down. Sofía empezó a venir a este colegio en tercero de primaria. El tipo de cosas que tiene que aprender son cosas que a ella le sirvan en su vida. En matemáticas, por ejemplo, le puedes enseñar a sumar y a restar, pero con euros, porque esta niña lo que pretendemos es que sea independiente. Las cositas mínimas que hacemos en el temario de lengua, pues, dárselas y hacerse un poco menos. Sofía sale nueve horas a la semana con una profesora, Marta, y básicamente se centra en lengua y en matemáticas. ¿Has hecho los deberes? Los de cálculo, ¿sí? Ahora los vemos. Muy bien. Sofía necesita un material adaptado, que sea llamativo, que le implique éxito, que sean fáciles y que los entienda. Muy esquematizado todo. El examen o la prueba de evaluación que hacemos o es oral o es escrita. Son las preguntas de tipo test o son preguntas de relacionar. Aprendemos más lento, pero aprendemos. Eso es lo importante. Sofía está totalmente integrada en el centro. Es una niña muy alegre que no duda ni un minuto en decirnos qué quiere ser de mayor. Cantante, peluquera y oficinista. También nos cuenta cuáles son las actividades que hace. No sé cuántos años voy a piano y también voy a piscina, a la edad que me encanta. Y además me voy a apuntar a guitarra. E incluso cuáles son sus cantantes preferidos. Vanidesion, Bruno Mar, Vanesairos, todos esos. El enfoque es que todos somos especiales. Ciertamente no todos tenemos la misma situación. Y hay unos niños con más dificultades que otros. Pero nuestro enfoque es tratar a cada uno con sus circunstancias. Bueno, es lo más normal del mundo tener a una persona con síndrome de Down en clase porque es una persona como nosotros y la queremos mucho. Nosotros es el primer año que estamos en una clase con una niña con síndrome de Down. Y vamos, por lo que hemos notado, no hay ninguna diferencia ni nada. Obviamente no trabaja exactamente lo mismo que nosotras, pero está trabajando con sus libros, con sus hojas y tal. Este no es un centro especial para niños con síndrome de Down. Y tampoco hace falta, porque ya lo dicen sus amigos, la que es especial es Sofía. One Direction. Qué bonito. Te gusta. Yo conseguí una entrada que está carísima. Llevas una pulsera de One Direction. Enseña la pulsera, enseña la pulsera, porque tú eres una fan total. Sí, escésela. ¿La pulsera? ¿Quién te la ha regalado? Mi prima Diana. Tu prima Diana. Habla más alto que si no te oímos, ¿eh? Que es su fan número uno, Diana. Les quiero presentar también a Virginia, bueno, perdón, a Beatriz Prieto. Ella es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Down España. ¿Qué pasa con Rubén? ¿Qué problema hay con Rubén? ¿Por qué no puede ir a un colegio ordinario? ¿Por qué tiene que estar en casa desde hace dos años? Pues Rubén es uno de esos casos en los que los informes han invalidado que este niño pueda ir a un colegio ordinario, ¿no? Entonces ahora mismo están atrapados por una... ¿Pero qué informes? Unos informes que encargó el propio colegio para, digamos, derivarle a un colegio de educación especial lo que atenta contra su derecho a la educación inclusiva. Y un profesor que de repente considera que Rubén es una carga en clase, ¿puede encargar ese informe? Es decir, ¿hasta qué punto se supervisan esos informes? ¿Son muy arbitrarios? Nosotros consideramos que son inválidos y además discriminatorios en el caso de Rubén y desde luego lo que tenemos que considerar por encima de todo este caso de Rubén es que las personas con síndrome de Down y con discapacidad en general tienen derecho a la educación inclusiva. Acaba de aprobarse la ley, acaba de publicarse en el BOE hace tres días la Ley General de Discapacidad que obliga al Gobierno de España a realmente abrir las aulas a todos los alumnos con discapacidad porque es su derecho, son ellos los que tienen que... ¿Y qué pueden hacer? Porque ellos han sido denunciados por escolarizar a Rubén en casa es decir, que es un poco el mundo al revés. Exactamente, ellos defienden el derecho de su hijo, de un menor que tienen a cargo y son acusados de... Yo he estado con los padres de Rubén en León y todo lo contrario ellos invierten muchísimo dinero en que su hijo tenga una educación de calidad le traen y le llevan, realmente es dura la vida con Rubén sin ir al colegio porque cualquier padre se puede poner en el lugar de estos padres. Pablo Pineda consiguió dos carreras, va por la tercera de universidad con síndrome de Down y cada vez que le entrevistamos dice lo peor, los profesores y mis compañeros de universidad que no creían en mí si hay que romper la batalla, la culpa es nuestra Totalmente, yo creo que las personas con síndrome de Down están demostrando que pueden y solamente tenemos que darles la oportunidad Bueno, los padres de Rubén han publicado en Change.org una petición popular para conseguir que su hijo vaya a un colegio ordinario esto es cada vez más común, ¿verdad? Enrique Arnaldo, ¿cómo funciona? Cuéntanos hasta qué punto sirven esas iniciativas populares para que nos apuntemos también nosotros y firmemos Yo ya estoy apuntado, voy firmándolas Anímanos, venga Bueno, son un instrumento de movilización social fruto de las nuevas tecnologías Básicamente son una llamada inmediata que funciona con la misma inmediatez ¿Qué sirve? Pues desde el punto de vista jurídico es una petición, una demanda que no tiene más virtualidad que pedir algo a otro que es capaz de dar una respuesta positiva pero no le vincula, no le obliga Es, como decía alguien, como escribir una carta o cantar una canción ¿Tenemos que creer en las iniciativas populares? ¿Funcionan? ¿Llegan realmente a buen puerto? Vamos a ver, es distinto la iniciativa informal que es lo que protagonizan esta familia, sin duda meritoria e importante o otras campañas que vemos en las calles en donde se acercan personas a recoger firmas o mesas en la calle de la iniciativa popular Las primeras yo las llamaría iniciativas informales, peticiones La iniciativa popular es una iniciativa que pretende hacer un texto legislativo es decir, que el Parlamento español discuta un texto articulado igual que cualquier otra iniciativa que elabora el gobierno, el Parlamento Insisto, change.org está recogiendo firmas para que Rubén pueda ir a un colegio ordinario Les animo a ustedes a que dejen su firma ahí y hagan también esa petición se sumen a la petición de sus padres